Y, esta canción se llama Y, y dice que en las parejas siempre hay una persona que quiere más, y es la que más sufre, y si esa pareja se separa, la que más cría no olvida. Y, riega con lágrimas secretas la flor perdida, y toda la vida. Y así nacen poemas, canciones, obras teatrales, y maravillosas historias de amor no correspondidos. Y así cantan las personas que quieren más. Y, si me quisieras como yo te quiero, y si tú sintieras lo mismo que yo, y a mi cariño lo correspondieras, y te esforzaras a hacerme feliz. Y a mi cariño lo correspondieras, y te esforzaras a hacerme feliz. Y si me quisieras como yo te quiero, y cada mañana agrandez tu amor. Y en las noches frías me brindes ternura, y vivamos siempre amándonos igual. Un patracio, es decir, un zapa, que estaba escuchando esta canción, me dijo, el hecho de amar. No te da derecho de exigir amor, piénsalo.